Gracias amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Eres escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Hacerte sonreír nena, me te recuerdo de la vieja escuela Cuando tú y yo nos escapábamos para la cafetera a comprar comida Mientras contábamos historias en común que nos pasaron a los dos Entre nostalgia recordar esos tiempos, porque por la pandemia baby ya ni siquiera podemos vernos Me reconforto con saber que estás segura, aunque aún no se tenga la cura Te quiero sana mi amor, para que cuando pases tú nos demos un beso y un abrazo de esos cálidos Que creíamos tan normales, pero que ahora se hacen tan extrañables Solo hay que esperar, porque a pesar de la distancia este amor nunca se va a acabar Te quiero amar para toda la eternidad, eso nunca tendrá fecha de caducidad Te quiero amar para toda la eternidad, eso nunca tendrá fecha de caducidad Y ahora conmigo desde el comienzo, siempre trato de ser el mejor, aunque eso no sea Y un 1% de lo que tú debes merecer mujer 24-7 para ti siempre me vas a tener, por ti llego a Júpiter o a Urano Pero si quieres mejor voy a amarte, por toda la vida Tú y yo estamos hechos para formar una familia Cuando escuches esto en un futuro, recuerda que yo te amo desde el día uno Que este amor no lo romperá ninguno Esta canción es para ti, nunca te olvides que... ¡Pero te contaste, llame, disculpa, prisión, llame, 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 llame de aquí! ¡Eres escalón, llame, 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 llame...